Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Pensar en ti me hace daño, me despierto y duro horas en el baño Me pegaste lo cuerno hasta con mi propio hermano Quedaste embarazada, a mi nadie me dice nada Ya no eres mi mujer, ahora eres mi cuñada Mi madre me lo decía, mi padre me lo advertía Ya sé por qué mi hermano también me lo decía Los dos siempre chichando en el medio de la cocina Mientras estaba trabajando, ahorrando el peso de cada día Eres una triste excusa de persona Y al pensar en que mi hermano me traiciona, me encojona No te deseo el mal, te deseo lo más malo Perdón, pero tenías que escucharlo Y por eso es que grabo este desahogo Para que también otros como yo puedan abrir sus ojos Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante tenerte de frente y hacerte sonreír Fregido y ponerte a dormir Fregido y ponerte a dormir